Yo también exijo, exijo que los hermanos Castros, así como los generales y toda la cúpula gobernante se retiren inmediatamente del poder y sean juzgados por un tribunal internacional, por crímenes contra la humanidad y terrorismo y que gocen de todas las garantías que ellos nunca han dado a disidentes o no. Yo también exijo, exijo que los hermanos Castros, generales y toda la cúpula gobernante pidan perdón públicamente por todos los crímenes cometidos, exijo que se deje de criminalizar el pensamiento diferente, exijo libertades de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, en fin, libertades. Exijo que se disuelva el partido comunista y que esa palabra se erradique del diccionario para que de esta pesadilla que nos ha tocado vivir no quede ni el recuerdo. Yo también exijo.